Bueno, como yo soy más de hablar que de oír, tomo el micrófono porque es la primera pregunta. Gracias a los tres por la ponencia. Quería hacer una pregunta, quizá, no creo que sea incómoda, pero a lo mejor, bueno, para potenciar un poquito de debate. El profesor Polaino al principio, en su ponencia, hacía referencia a cómo está la política de hoy y apuntaba a la confusión entre poderes, la política sometida a la opinión, ¿no? En cierto sentido, como el bien común de la sociedad está en peligro, de semejante indeterminación. El profesor Díaz nos hablaba del estado de sonambulismo y de animalización, que entiendo que si se habla de Ortega hoy es porque entendemos que está de cierta actualidad. O sea, lo que decía Ortega en su momento tiene algo que ver con lo que pasa con el hombre de hoy. Y el profesor Gómez hace esa referencia al hombre más, al hombre selecto, como una forma de, bueno, de recordarnos como en aquella circunstancia histórica en la que escribía Ortega, en cierto sentido podríamos hacer una analogía con la experiencia histórica que hay hoy y a lo mejor tendríamos que salirnos de ser masa, que a lo mejor todos los que estamos aquí lo somos, o algunos o no, por ser hombres selectos, quién sabe, ¿no? En todo caso lo que veo es una crítica potente a la sociedad actual, o sea, más bien negativa. Y otro día estuve con una escritora, con Marta Sanz, que me hacía mucha gracia porque hablaba en los mismos términos pero desde el ámbito de la literatura. Todo es peor, todo es bastante malo, negativo, y frente a ello, decía ella, el literato tiene que ser una especie de espolón. Eso me recuerda a lo que decía antes el profesor García Norro sobre la cuestión de ser un tábano. Entiendo que el filósofo tiene que ser un tábano, pero entiendo que no tiene que ser un cenizo. Ni un agorero. Entonces, sí, me gustaría hacer una pregunta contraria. Frente a los males que detectamos, ¿hay algún tipo de luz en el tiempo actual? Y me gustaría que no nos hagamos referencia solamente al personalismo. Claro, podríamos decir, claro que hay una luz, se llama personalismo, pero es muy fácil. Entonces, obviando el personalismo, por un lado, ¿qué tipo de cosas de otro tipo de escuelas, de otro tipo de posiciones, incluso de otro tipo de culturas, sí que podríamos entender como una luz en el tiempo actual y, por tanto, como una oportunidad? Bueno, yo entiendo que cosas muy positivas sí que hay. Por ejemplo, la de poder estar aquí. Probablemente un siglo atrás no hubiera sido posible. El hecho de que se haya multiplicado el número de universidades privadas en este país, ¿es positivo o no? Pienso que sí. Aunque eso, a lo mejor, visto desde otro ángulo, supone también una baja de calidad. Vaya usted a saber, pues si entiende la universidad como una empresa, hemos acabado con el concepto de universidad. Ya habrá que llamar otra manera. Quizás Academia Rosarito o no sé. Es decir, ahora, cosas positivas. Pues toda la que la tecnología y la ciencia nos ha traído. Para la mayor parte de la masa, gracia et amore, porque ni nos lo merecemos. Es decir, que se pueda operar hoy un ojo en la cámara interior anterior, entrando con un aparato de televisión, eso como, ¿eh? ¿Cómo no lo explicamos? Claro, también podemos decir el animalismo, ¿no? Es decir, que se pueda cambiar el sexo de un feto, porque los padres quieren tener distinto sexo, pues todavía no se ha hecho, pero estamos cerca. Quiere decir que yo no creo que se pueda desprender, me parece a mí, yo he oído muy atentamente a los ponentes, el espíritu del cenizo. Yo creo, ¿no? O sea, que la crítica hay que tolerarla, y que si es negativa, pues como si sale morada o sale naranja, da igual, ¿eh? La crítica sale como sale. Pero lo que sí está claro es que no podemos pensar que todo se derrumba y que todo se cae y que... Yo creo nunca una persona ha vivido tan bien en este país como está viviendo hoy. Eso es un adelanto, sí. ¿Tiene consecuencias siempre positivas? No. ¿Siempre positivas? No. Ni siquiera lo propio positivo tiene consecuencias únicamente positivas. ¿Por qué? Porque no es que estemos ya satisfaciendo las necesidades primarias y por eso nos hemos creado nuevas necesidades, sino que la satisfacción de las necesidades superfluas generará nuevas necesidades, que probablemente ya sean incluso anti-humanas. Por ejemplo. Ahora, decir que estamos en el peor de los mundos posibles, esto no es verdad. Bueno, esa es mi opinión. Bueno, pues la verdad que es complicado y entra más, por supuesto, en el terreno de la opinión personal. Yo tampoco creo que estemos en el peor de los mundos posibles. Creo que estamos en un mundo cada vez más lleno de contradicciones y paradojas y dependiendo de qué sujeto escojamos para hacer la valoración, pues nos da un resultado positivo o negativo. Por ejemplo, para las mujeres y sus derechos, pues es evidente que el siglo XX, habiendo sido el siglo de los totalitarismos, es un buen siglo. Es decir, que todo depende con qué sujeto cojas a la hora de establecer la valoración. Es verdad que, en general, yo creo que, claro, el problema que tenemos o uno de los problemas importantes que tenemos hoy es lo que comentaba también Nieves, perdona, porque yo con esto los nombres siempre me lío, que sí creo que vivimos en una época de crisis, de ruptura, de lo que, bueno, Ortega, Marías o otra tradición sociológica llama usos o vigencias. ¿Eso es un problema? Pues depende cómo se mire. Para aquellos a quienes esos usos resultaban opresivos es una liberación. Para, digamos, en cambio, para aquellos que filtraban toda su vida a ese tipo de usos, pues supone un hundimiento. Es decir, estamos, y ahora cada vez más, creo yo, en sociedades completamente cambiantes. Ortega establecía como dos tipos de generaciones, generaciones, digamos, continuadoras de lo que habían hecho las anteriores o generaciones rupturistas. Yo creo que también, en el caso de España más, quizá estamos en una época de generaciones rupturistas. Quizá tendemos a ver hoy también lo negativo de esa ruptura, pero también hay una parte muy positiva de la ruptura de esas vigencias o hábitos que había. Entonces, estoy siendo como muy políticamente correcto, pero creo que es que no se puede hacer un juicio general negativo o positivo. Alguien que esté hoy desahuciado, pues efectivamente, o la gente que ha predecido fuertemente la crisis económica, te dirá que, bueno, pues esto lo dicen ustedes aquí, porque están en un congreso, después se van a ir a comer, pero, desde luego, para mí y para mucha otra gente, pues estoy viviendo en la peor de las Españas posibles hoy. Lo que pasa es que eso hay que, efectivamente, contrapesarlo, pues efectivamente, pues con... La España de hoy está más capacitada, por ejemplo, para sostener una crisis que la que estaba hace 30, 40 o 50 años, sin duda. Entonces, en fin, lo que sí creo es que estamos en sociedades en permanente cambio y quizá lo que anhelamos, en algún sentido, es una cierta estabilidad, es decir, que hay una cierta vigencia de algunos usos. Lo que yo aventuro, o creo, opino, desde una posición puramente personal, no tiene mucho que ver con la reflexión filosófica, quizá, que he hecho aquí, es que eso quizá se ha acabado. Es decir, el proceso general de globalización, el avance enorme del capitalismo, la idea de empresa a la que se aludía aquí, que es legítima, pero que se ha extendido a todos los ámbitos, todo el mundo trabaja ya por objetivos en la universidad, pues eso, al final, lo que hace también trae cosas buenas, pero también rompe muchas otras cosas buenas que había. Y yo lo que creo es que ese mecanismo de tiempos que antes había, pues tiempos, digamos, de calma y tiempos de ruptura, yo creo que cada vez vamos, si no hay un clataquilismo, que al final acabe con todo, a tiempos de constante ruptura. Los periodos de calma yo creo que ya casi no van a existir. Esa es mi impresión. ¿Eso es bueno o malo? Depende cómo te coja la onda del mar y en qué momento de tu vida también. Yo solamente quería añadir un comentario pequeñito, y es que todos los momentos de crisis, en realidad, los deberíamos entender como lo que son etimológicamente, como momentos de desorientación. Eso quiere decir, efectivamente, que tiene su parte buena y su parte mala. Depende hacia dónde queramos caminar, depende cuál sea nuestra pretensión. Cuando Ortega plantea la situación del 27, no lo plantea como algo del todo negativo. Es decir, esa combinación entre liberalismo, que él dice que es la suprema generosidad, porque es como la intención de convivir con el que no piensa igual que yo, eso es un invento extraordinario. Él dice que es un invento extraordinario de Europa, ¿no? Y que no se puede entender el proyecto de ser europeo sin esa magnífica herencia. No habla como diciendo está todo mal, sino al contrario. Esa combinación entre liberalismo, entre democracia, entre industrialismo y entre la aplicación de todos los descubrimientos científicos a la vida cotidiana es extraordinaria. Lo peligroso, de alguna manera, es que eso solo se utilice para entender que es solo para mí, sin intentar, por así decir, incentivar la vocación para que eso siga así. No me he explicado demasiado bien, pero es como... O sea, lo que plantea Ortega aquí es que es necesario crear vocaciones científicas, crear vocaciones filosóficas para que todo eso se siga manteniendo al nivel. Y eso es lo que está faltando en Europa. De alguna manera, la filosofía tendría que servir para eso, para orientar hacia dónde tiene que ir Europa, para ponerla a tono. Eso es lo que él piensa que falta en ese momento. Y creo que ahora también pasa eso, que de alguna manera tenemos tecnología al avance de la mano. Es decir, esta mañana, por ejemplo, leía que a un clic puede uno tener casi las obras completas de delivers. Me parece extraordinario, es un dato positivo. Ahora bien, es negativo cuando la técnica o la tecnología nos vacían de nosotros mismos. Hace que no sepamos exactamente para qué queremos todo eso. Eso es la faceta un poco negativa. Muy brevemente, porque seguro que hay más preguntas. Yo tengo notas tomadas de las tres contribuciones que me han gustado mucho, pero quiero hacer una pregunta a Jesús Díaz y otra a Nieves Gómez. A Jesús Díaz, yo tengo ganas de leer ese artículo que han publicado en la revista de filosofía. Creo que será una estupenda contribución. Pero respecto a la distinción entre la noción fundacionalista e historicista, dos nociones de filosofía. Y la segunda es una noción, has dicho, si me permites tú tearte, posmoderna. Entonces, es una pregunta un tanto a dominem, o sea, contra la persona de Ortega, relativa a la persona de Ortega. Esta segunda noción de filosofía más débil tiene que ver con la melancolía que se dice, que Ortega vivió, cuando se dio cuenta de que su intento de reformar la sociedad española no tenía éxito. Es una pregunta un poco así personal, pero yo estoy seguro de que eso os lo habéis planteado, ¿no? Y me gustaría escucharte sobre el tema, ¿no? Y respecto a la contribución de Nieves Gómez, la introducción a la filosofía de Marías habla, has comentado de frente a la rapidez de cambio de las vigencias y la dificultad de asimilar esto, lo vertiginoso del cambio. Bueno, la filosofía es una posible salida, la filosofía vivida como visión responsable, me imagino que dirá Julián Marías, y la pregunta también tiene que ver con la persona de Marías y con algo que seguro que tú te has planteado, o se lo ha planteado alguien aquí. Marías escribe en un excelente español, y Ortega también, y yo creo que, bueno, hay que revisitarlos continuamente, ¿no?, para ponerse a tono con la manera de hablar y de escribir y de pensar. Pero la pregunta es, en Julián Marías uno encuentra poco diálogo con otros pensadores en sus obras. ¿Por qué? Porque es una filosofía tan en primera persona la que la ha hecho. Tampoco en diálogo con otros, o al menos tampoco en diálogo explícito con otros. Gracias. Bueno, pues, primero gracias por la pregunta, y permíteme también, tampoco albergues tantas esperanzas, porque a lo mejor, a la lectura del artículo, espero, confío en que te guste, lo hemos trabajado bastante, pero, bueno, confío en que si en algún momento lo les te guste, y gracias por la pregunta y la apreciación. En cuanto a si, sí que nos lo hemos planteado, además que yo creo que con Ortega y alguien que está metido en la razón histórica, o de alguna manera está entreverada el estudio de la filosofía que puede hacer de la razón histórica, es casi obligado. El propio Ortega viene a decir que una parte importante de la filosofía se falsifica a sí misma cuando no investiga el intramundo de donde vienen las preguntas y las respuestas que da el filósofo. Es decir, él estaría contra la… precisamente en el breyé, en la historia de la filosofía de mi breyé, ahí se manifiesta contra la historia de las ideas desde el punto de vista puramente sistemático. Por ejemplo, ¿qué es la persona? No digo que eso a él no le dé un valor a la respuesta puramente sistemática, pero, bueno, el tipo de respuesta que es la persona, que abstractamente a lo mejor pueden parecerse, Enriqueiro, Marías, pues probablemente están influenciadas por trayectorias vitales muy diferentes que, sin embargo, escoran lo que puede ser como una especie de interpretación general abstracta, igual, que crees que es igual, sin embargo, hacia sitios muy diferentes. Es decir, que desde luego yo creo, y te respondo, creo que está influenciada la melancolía, porque además hay un claro contraste entre lo exultante del Ortega del 29-30, porque además es paralelo, que es filosofía y la rebelión de las masas, es un Ortega potente, exultante, en plena autoconciencia de no solo de ser el líder filosófico español, sino de ser uno de los líderes filosóficos, intelectuales, europeos y mundiales. Y, sin embargo, claro, pasa después una guerra civil que lo quiebra todo, y una guerra mundial que él está escribiendo en plena, este es el ensayo en plena, indudablemente, digamos, ningún filósofo es, incluso sabemos hoy por Husserl, todos los pensadores que yo me he dedicado, que parece que no la hace, no, pues hoy sabemos por todo el epistolario cómo su filosofía también está entreverada, es imposible que no esté entreverada y además debe estar entreverada. Pero, dicho eso, también hay, yo creo, un problema filosófico detrás. Yo creo que Ortega es uno de esos autores, por eso a mí me resulta tan interesante, que está lleno de tensiones. Por un lado hay un proyecto fundacionalista, pero por otro lado atisba, a van la letra, el problema del fundacionalismo en filosofía. Podemos seguir manteniendo hoy una filosofía como reina de los saberes, como fundamento último, autónoma y pantónoma, que en algún sentido es una especie como de árbitro que dice tú para aquí, tú para allí, la historia aquí. Yo creo que Ortega, llevado por su propio tiempo, cada vez es más consciente de la propia caducidad de los saberes, de que eso está muy relacionado con las prácticas en las que uno está imbricado y con las sociedades en las que está. Y por eso llega a la tesis de que incluso mi propia filosofía es caduca. Es, viene a decir, es uno de los textos que tengo aquí y que con buen criterio no me dejó leer el moderador, es el error al que yo tengo derecho. Pero cuidado, la idea de verdad aquí es el error al que yo tengo derecho. La pretensión de, y eso se puede decir, bueno, eso desemboca en el relativismo, desemboca en todos los gatos, son pardos, pero también se puede leer desde una posición de humildad del propio planteamiento filosófico y además eso permitiría en algún sentido el encaje de otros discursos sobre el sentido. Porque es el fondo de lo que yo trataba de mostrar aquí es esa dualidad entre la conexión entre filosofía y humanidad, que a priori nos parece, pues por supuesto la filosofía es fundamental, la filosofía, digamos, todo aquel que no filosofa, aunque sea de modo ingenuo, es, digamos, un sonámbulo y demás. Pero bueno, si analizamos bien esa tesis, llevada al extremo, cierra las posibilidades a otro tipo de discursos y de aproximaciones. Para ser decente, y ya termino conectando con lo que decíamos antes, para ser decente tiene uno que, entre comillas, filosofar. Es más, muchas veces la filosofía, que es otra cosa interesante, puede llevar a la indecencia. La filosofía reflexionada, porque partimos del supuesto de que todo filósofo y todo aquel que reflexione va a llegar a la bondad, ¿no? Seguimos con una especie de socratismo. Pues a lo mejor no. A lo mejor hay gente que reflexiona y que piensa y que llega al mal. O por lo menos como posibilidad. Es un tema, digamos, amplio y enorme. Pero como posibilidad está ahí. Entonces, sí está influenciado por su época, sin duda alguna. Pero por otro lado, eso está relacionado con un tema filosófico en sí mismo. No sé si te respondo. Gracias. Sobre la segunda pregunta, yo recomendaría hacer una prueba muy fácil al alcance de todos, que es poner Julián Marías en el buscador, buscar fotos, y normalmente la primera que sale es Marías en su biblioteca, pero su biblioteca que era una invasión de libros por todas partes. Creo que con eso se responde bastante. Pero igualmente uno puede coger libros como la historia de la filosofía o incluso un libro de verdad imprescindible, que es la felicidad humana, y se encuentra con que habla de autores de los que nadie habla. Entonces, no comparto demasiado esa idea de que él habla solo a partir de su propia filosofía. Sí creo que la filosofía para él era ese saber indispensable para ser yo un quien determinado, y por eso ha mantenido esa tensión vital y filosófica durante toda su vida, pero sí que creo también que ha estado muy, muy alerta a lo que otros pensadores estaban haciendo, incluso de su momento. Así que, perdona, sí que estaba alerta, pero ese diálogo no era explícito, es lo que se comenta. Yo lo he escuchado eso y luego en algunas obras dices, no veo el diálogo explícito. Sí es la felicidad humana, es verdad. Sí, supongo que también tiene que ver con nuestra idea de lo que es una publicación hoy día. Todos los que estamos intentando conseguir una acreditación, por ejemplo, sabemos del quebradero de cabeza, que es el tema de quién te cita, quién te deja de citar. En ese momento la filosofía no era demasiado así, y además también hay que decir que María sí que fue profesor en Estados Unidos bastante tiempo, pero no entró en la universidad española hasta los años 80. Entonces, esta idea de algo más según quien me cite no iba demasiado con él. Yo quiero hacer una pregunta que es justamente la pregunta contraria que le hacía el profesor García Norro acerca de Ortega, y es acerca de lo que Goma Lanzón, le escuché hace no mucho tiempo, decir de Ortega, que es la falta, desde mi punto de vista, creo que es un problema en Ortega, en todas estas contradicciones es la falta de aliento metafísico en la obra de Ortega. Da la sensación de que a Ortega le gustan muchas cosas, muy variadas, como la política, como los toros, como la cultura. Mucho las mujeres siempre aparecen en su obra, y en ese sentido me parece que la primera parte de la filosofía de Ortega, que es la activación del pensamiento, es interesantísima, apasionante, porque además uno puede aprender mucho español y puede aprender una parte importante del pensamiento que es razonar sobre los temas. Pero claro, cuando uno va leyendo Ortega, lo que se encuentra es que cuando Ortega se enfrenta a los grandes problemas, a mí me da la sensación, y lo digo con toda humildad, frivoliza. Es decir, Ortega la metafísica la va esquivando una y otra vez. Incluso en las lecciones de metafísica es un método de pensamiento, son ideas, pero me parece que Ortega no va al fondo. En ese sentido también Javier Zubiri, que es mucho más aburrido, mucho más pesado, le gustan menos temas, pero desde el minuto uno me parece que va al tajo, a lo que hay que ir. Entonces, en este sentido yo pregunto si realmente se puede hacer filosofía sin un amor a la verdad. Y aquí engancharía también la pregunta al profesor Jesús y también al profesor Poraino, sobre, esto es una pregunta también del ámbito psicológico, sobre los problemas, y no lo ha hecho Ortega, lo digo de cara a la sociedad, de todo lo que se ha hablado, los problemas que puede ocasionar y que está ocasionando la frivolidad en la forma de vivir que tenemos. La frivolidad concreta. En ese sentido, no digo Ortega, yo no me meto en la conciencia de Ortega, pero me parece que es un tema que siempre está ahí revoloteando. Bueno, yo respecto a Ortega no hablaría de frivolidad, aunque sí admito, comparto la opinión con usted, de que no entra inrecto a hacer metafísica, sino que la elude. Pero eso es también porque así llegó a más personas a través del ensayo y de la colaboración. O sea, sería un Ortega periodista por encima de todo. Eso si usted lee las cartas, que es un volumen bastante potente, las cartas de Ortega a su novia, pueden ser 500 páginas, verá usted cómo ahí aparece otro Ortega. Y yo creo que hasta cierto punto se comprende bien que no le entrara inrecto a la metafísica. Se entiende perfectamente. Bueno, pero por esto, por si le ayuda. Luego, el perfil de frivolidad en que viven las personas en la actualidad. Bien, casi lo compartiría. Lo que pasa es que, como hombre del mismo tiempo, aunque yo soy de quizá una generación mayor que usted, generación portera, eran 30 años, no nos podemos olvidar de que en otros contextos, lo que ahora llamamos frivolidad, pues eran personas cosificadas en plan pétreo, ¿no? En plan pétreo, es decir, personas que nunca habían pensado. Eso era enormemente abundante, ¿no? No habían pensado formalmente. Y, sin embargo, muchos de ellos tenían ese pozo de humanidad que ahora hay que apelar a la filosofía para que se incorpore. Es decir, que yo creo que es muy difícil calificar. Yo al menos no me atrevería. Un juicio universal sobre si el perfil por medio del español de hoy es frívolo o no, yo no me atrevería. ¿Por qué? Bueno, primero porque no lo sabemos, sencillamente. Y segundo, porque no se puede suponer. Hay mucha gente que tiene una vida y un comportamiento muy frívolo y, sin embargo, por dentro, pues es un quer quedar gritando. ¿Por qué? Pues lo está pasando fatal. Tiene una angustia que no le deja dormir y que continuamente se está planteando el problema de la muerte. Y tiene 50.000 fobias que, en parte, dependen de ese pensamiento frívolo. Pero a eso, a su vez, también le da una hondura. Si la quiere, si la gente que sufre, naturalmente se hace un filósofo. Eso es inevitable. Y a veces, quizás, las trayectorias, no sé si voy a decir una barbaridad, pero lo digo tal como lo pienso desde la experiencia clínica. Si muchos filósofos hubieran sufrido antes lo que después sufrieron, probablemente su trayectoria filosófica habría cambiado radicalmente. Yo pienso que ahora juzgamos con demasiada frivolidad el que el comportamiento es frívolo, pero lo que no vemos es la otra cara de la moneda, que quizás es un comportamiento muy profundo. Yo diría que la vida es seria, en el fondo. Entonces, ciertamente, las personas pueden mostrar una actitud un poco superficial en el tipo de vida que llevamos hoy día, pero, en el fondo, es que la vida es seria. Y eso, aunque no se manifieste directamente. Y la cuestión sobre Ortega, yo no creo que sea un pensador contradictorio, pero, bueno, es un poco largo que no se puede contestar en cinco minutos. Hace poco me han pasado un curso que se llama Ortega en doble perspectiva. Es un curso que Marías dio aquí en Madrid, en el Instituto de España. Y, entonces, lo que plantea ahí es una doble visión de Ortega, una visión personal, es decir, su relación personal de amistad y de discipulado junto con una relación intelectual. Pienso que aquí se hace un repaso a toda la... no solo a la metafísica de Ortega, sino un poco a su visión de lo que es la filosofía. Creo que es interesante. Lo malo es que no está publicado. Son cursos de audio y no han sido publicados todavía. Otros, por ejemplo, sí, están en la biblioteca virtual Cervantes. Uno los puede escuchar y, realmente, la visión que se ofrece sobre Ortega es un poco distinta a la que corre habitualmente. Él sí que cree que tiene una metafísica y, sobre todo, piensa que su sistematicidad es un poco diferente, pero por el hecho de que la realidad misma es sistemática. Entonces, ¿por qué Ortega se interesaba por tantas cosas? Bueno, pues, por ejemplo, en su libro Meditaciones del Quijote, su primer libro filosófico de 1914, de alguna manera plantea ahí que todo se relaciona. O sea, que una cosa se relaciona con la otra. Entonces, su interés por tantos temas diferentes y su visión tan peculiar y tan original sobre todos es precisamente por esto. Por esta pantonomía, ¿no?, que es la filosofía, por este interés por todo. Pero, bueno, no lo puedo contestar así, como rápido, en cinco minutos. Muy rápidamente. Yo, en fin, yo sí creo que Ortega es un gran filósofo. Pero esto, digamos, utilizando el propio lenguaje de Ortega, es una creencia. Pero yo sí lo creo. Y, además, ¿qué hace un tipo de filosofía, por la comparación que has hecho a la de Xavier Zubiri? Sin duda. Hay un texto precioso de José Gaos, en el que él, precisamente, establece una cosa que yo creo que hoy, para los que vivimos en el siglo XXI, a principios del siglo XXI, a mí me parece, digamos, una vigencia, por lo menos, asumida por mí. No sé si eso significa mucho. Pero yo creo que por una parte importante de la comunidad filosófica. Y es que se puede filosofar de muchas maneras. Es decir, si tenemos en mente exclusivamente, y el propio Ortega lo tuvo, pero si tenemos en mente exclusivamente el tratado alemán, metafísico, pero bueno, es que eso ahora prácticamente no se hace ni en Alemania. Es decir, que se puede... ¿Eso descarta al tratado? ¿O descarta al libro, digamos, completamente armado? No. Descarta eso la manera en que Ortega... Y date cuenta que el problema... Perdona, te tuteo. El problema central de Ortega es la vida como realidad radical. Es decir, ¿cómo se me abre a mí el mundo? En el fondo es un problema fenomenológico, ontológico, metafísico. Zubiri da una respuesta, Ortega dará otra y la fenomenología dará otra. Pero... O cierta fenomenología, la fenomenología jusserleana. Pero en el fondo, la pregunta radical sobre la que gira toda la filosofía de Ortega es ¿cuál es la realidad radical y cómo se me abre a mí el mundo? ¿Cuál es el problema? O uno de los problemas que van relacionados con eso. Que Ortega, y sobre todo el último Ortega, descubre que eso es... La manera en que se me abre el mundo es, digamos, desde el yo y la circunstancia. Es lo que él llama la vida. Y esa vida es, para el último Ortega, radicalmente histórica. Y eso plantea un problema. Hay otros autores, por supuesto, que no dan esa respuesta. Pero, digamos, que es algo así como que en Ortega hay una preocupación ontológica y metafísica última, pero en el fondo su metafísica, esa no sería la interpretación de Marías, pero, digamos, yo creo que es una interpretación sostenible, sobre todo en el último Ortega, en el fondo lleva a una crítica de cualquier filosofía primera. Pero eso es un problema, digamos, de ontología y de metafísica. Y eso es verdad que no está absolutamente sistematizado en él, pero hay un montón de ensayos geniales que sí son, más allá de esto de lo del toreo y lo de las mujeres, que a mí es Ortega, por ejemplo, yo además que soy antitaurino, pues no me gusta nada. Es decir, que a uno le puede gustar unas cosas de Ortega y otras no. No, lo de las mujeres también me parece una cosa que, en fin, que si se las hubiera ahorrado, pues sería mucho mejor, ¿no? Pero, quiero decir, Ortega sí es un gran pensador, un gran filósofo. Yo creo que haríamos mal, es, junto con lo que has dicho, Zubiri y Unamuno, pues los grandes labradores del lenguaje filosófico en español. Haríamos mal en lo poco que tenemos y poco muy bueno, digamos, coger y tirarlo por el baño, ¿no? Yo creo que, de verdad creo que es un gran pensador. Y además un pensador, y termino, que está atravesado por las grandes tensiones del siglo XX. Por las grandes tensiones del siglo XX. Y a mí Hanaren me gusta mucho, y me gusta mucho un montón de pensadores que en la Academia Española se tratan hoy. Y yo vengo de la fenomenología, y sigo allí, o no sé muy bien dónde estoy. Pero Ortega es un gran pensador. Quiero decir que en la Academia Española hoy cada vez se están priorizando más un montón de autores que son muy interesantes y que hay que leer, porque no hay que ser cosmopoleto, como decía un maestro mío, pero tenemos autores muy importantes en la tradición española. Pocos, pero muy buenos. Y no deberíamos, con esta especie de guerras fratricidas, si uno es zubiriano, es antiorteguiano, como si uno es jusserliano, es antihaideggeriano, solo que en el caso de aquí, como al pobre Ortega en este sentido se le tiene como una especie de frívolo, pues encima, porque un jusserliano a lo mejor no respeta a un haideggeriano, pero le concede entidad filosófica. Sin embargo, aquí ese desprecio se lleva a la tesis de que no es ni siquiera un filósofo. Y yo creo que eso es un error en la tradición filosófica española.